En primer lugar, la verdad que me interesa más allá del evento, la verdad, mandar las felicitaciones al Intendente de Dorado, porque esto creo que se suma a otras actividades, hace poco nomás fue toda una movida gastronómica que teníamos llegada en la Costanera, con números importantes, nacionales, y ahora este evento que es un poco conjugar esto de la gastronomía con la música, pero por sobre todo la cosa creo que tiene que ver con una convocatoria a las familias. Me parece que en todo momento la provincia y Misiones, cuando hablamos de turismo, estamos apuntando específicamente a que queremos que nos visiten las familias, y esto por eso creo que hay que felicitar, hay que apoyar, y por supuesto esto como todas las otras actividades que se van sumando, me parece, a todo un proceso de diversificación turística que estamos teniendo en la provincia de Misiones. Digo diversificación turística porque en un contexto donde como que asentamos la actividad turística en cinco íconos por ahí principales, hoy creo que son los municipios con lo que tienen, que se van incorporando a esta nueva manera y a este nuevo turismo que tiene que ver precisamente con que la gente empieza a juntarse. Si le interesa compartir las actividades en cada uno de los lugares, en cada salto, en cada camping, ¿no es cierto?, en cada uno de estos lugares. Así que, bueno, hacer la invitación, 8, 9 y 10, próximo fin de semana, en El Dorado, bueno, a los amantes de la buena gastronomía y de la buena música. Los chicos nos dejamos acostados ahí en los juegos, pero la verdad que creo que es muy importante también ir conjugando esto de la gastronomía porque yo iba atrás de un plato, hay productores, hay materia prima de la provincia de Misiones, hay chefs que son formados y están trabajando en nuestra provincia, así que en ese sentido creo que la gastronomía es un elemento que está indisolublemente unida a lo que es la actividad turística. Bueno, esta es una iniciativa privada que está dentro del marco de los 100 años de la Ciudad El Dorado. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado para que los 100 años de festejo no sean en el mes de septiembre, sino que sea durante todo el año. Nos juntamos con instituciones, con privados que querían hacer algo. Bueno, esta es una iniciativa privada, como decía, y Rock al Plato es una propuesta diferente, es una propuesta en donde podés ir y tener gastronomía de diferentes puntos de la provincia, de diferentes lugares del mundo y a su vez disfrutar de una buena banda de rock, disfrutar de diferentes charlas que proponen y que sea algo entretenido para las familias. Y es más, está pensado hasta que la familia vaya con los chicos porque hay lugares exclusivos para dejar a los chicos en donde con juegos, entretenimiento y demás, para que los padres y la gente mayor pueda disfrutar de todo el resto. ¿Qué día y dónde se va a realizar? Se va a realizar en el Galpón 10 de la Ciudad El Dorado, los días 8, 9 y 10 de febrero. ¿Tiene un costo de entrada? Tiene un costo de 100 pesos por los 3 días. La verdad que tengo un placer enorme de poder presentar una propuesta distinta, que se enmarcan las dos cosas que más me gustan, que es la gastronomía y el rock and roll, y traer a El Dorado, que es una ciudad que tiene, digamos, un crecimiento enorme y este año cumple 100 años, un evento distinto desde muchos puntos de vista. ¿Cómo surge la iniciativa? Mis ganas de querer hacer cosas, en primer lugar, y segundo, las cosas lindas, buenas, pasan mucho más acá que en el centro de la provincia. No estoy quejando, sino que por obvias razones, por la distancia, por un montón de cosas. Entonces, mi afán de querer hacer cosas también me llevó a decir, bueno, vamos a proponer esto en El Dorado porque realmente vale la pena, es una ciudad enorme, que convergen muchas otras a través suyo y que tiene ya el material humano necesario, y de hecho lo he comprobado porque de los 35 expositorios que tenemos, el 70% es de El Dorado, la propuesta gastronómica, la propuesta de bandas de rock es de El Dorado, o sea que estoy comprobando con los hechos de que es así de pronto, así que eso está muy bueno. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad? Son tres días, desde las 18.30 en adelante a medianoche aproximadamente, cada día vamos a tener tres tipos de charlas o de cocina, de bebidas o de turismo y tres bandas de rock. Al margen de esto, el patio de comidas o toda la oferta gastronómica es muy extenso, tenemos cerca de 25 tipos de comidas, arepas venezolanas y colombianas, por ejemplo, para saber la diferencia, esa es una cosa llamativa, asiática, guaranítica, mexicana, las tradicionales hamburguesas, pizza, no puede faltar, comida vegetariana, sin tac, un stand completo, o sea que va a haber una oferta bastante amplia. Inclusiva, digamos. ¿Eh? Inclusiva, digamos. Exactamente, y un patio infantil en donde buscamos que los padres vengan porque las entradas salen 100 pesos por los tres días, pero a menores de 12 años no pagan. ¿Esto qué significa? Que puede venir toda la familia. Y los chicos tienen su espacio, en donde pueden jugar, pueden pintar y pueden cocinar también. O sea, es una propuesta como para que los dejes ahí tranquilos y te puedas venir a disfrutar una banda o te podés hacer un tatuaje, te podés pasar por la barbería, escuchar una charla de cocina, comer una rica hamburguesa, tomar una cerveza artesanal, de todo. ¿A partir de qué horario y qué día se va a estar desarrollando esta actividad? Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de febrero de 18.30 a medianoche, un poco más, depende del flujo de gente, que es más o menos cuando empieza a bajar un poco el sol, ¿no? Porque en estos calores antes no podés hacer nada de pronto, pero más o menos ese es el horario que manejas. Todos invitados a Rock al Plato, entonces. Exactamente, la verdad que quiero que todo el mundo se venga, porque es una propuesta en donde nadie se va a aburrir, la van a pasar bien todos, aquellos que quieren ir a escuchar una banda de rock, hay 9 bandas, así que tienen para divertirse. Nuestra mítica banda, La Corte, el señor Manga, va a estar presente el sábado. Rula y lo de la esquina, que es un emblema para el norte misionero, va a estar también. Y la tres cuartos, Rock y Blues de Jardín América, chicos jóvenes, también van a estar. El resto de las bandas son del Dorado, así que imagínense que hay mucha propuesta y mucha música y mucha comida.